En Ecuador fueron liberados un total de 57 guardias y policías de la cárcel de Turia en Cuenca tras permanecer más de 48 horas retenidos. El secuestro se había producido el jueves tras los traslados de cabecillas de organizaciones delictivas a otros recintos penitenciarios. Unos traslados que, según la Policía Nacional, también habrían detonado los atentados con coche bomba en el país. La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra 10 personas detenidas tras las explosiones. Están pasando muchas cosas en Ecuador, autos bomba que explotan incluso en la capital Quito, decenas de guardias retenidos durante días por presos, luego fueron liberados. Conectamos con Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué sabemos de cómo se produjo esa liberación de policías y personal penitenciario de Turia en Cuenca? Un afectuoso saludo. En efecto, la gobernadora de la SUAI, Consuelo Orellana, dio el anuncio de que las personas privadas de la libertad de este centro penitenciario de Turia en la ciudad de Cuenca habían decidido liberar a los guías penitenciarios y a los policías retenidos, lo cual ha distensionado el ambiente en el sitio. La liberación fue producto de la presión que ejercieron 600 gendarmes entre militares y policías en los exteriores y que anunciaron su inminente incursión a la cárcel, lo cual provocó que los encarcelados liberaran a los rehenes. La gobernadora anunció también que todo está ahora bajo control allá en Tugui y que los liberados están bajo una valoración médica sobre la salud de quienes estuvieron retenidos por estos tres días. Ramiro, vamos a ver, ¿tiene que ver esos ataques simultáneos con autos bomba? Es algo que ya habíamos visto en ciudades como Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia, pero no en la capital Quito. ¿Adquiere la violencia una nueva dimensión llegando a la capital? Sí, cómo no, es una nueva dimensión, es un escalamiento de la violencia y desde las pasadas 24 horas se ha registrado no solo en Quito los dos coches bomba que explotaron, sino también dos atentados con explosivos precisamente en la provincia de la Azuay, en las cercanías de la ciudad de Cuenca, dos en la provincia del Oro, provincia costera, y uno en la provincia amazónica del Napo. Es decir, hay un crecimiento de la violencia bajo la situación y dirección que existe frente a estos hechos desde las cárceles del país. Ramiro, con todo lo que me cuentas, el discurso del gobierno de la Azuay fue por mucho tiempo que los crímenes correspondían a una lucha de territorio entre bandas criminales. ¿Continúa siendo válido ese discurso? Sí, es totalmente válido. Lo que hace falta es acción para controlarlo. Ecuador no es un país productor de droga. Ya por Ecuador pasan centenares de toneladas de estupefacientes que provienen de Perú y Colombia y esos pasos, esos caminos de la droga hacia Europa y Estados Unidos especialmente, es la lucha intestina que se da. Los líderes narcotraficantes locales están detenidos en su mayoría en las cárceles, pero desde allí, con el poder del dinero, pueden manejar no solo ciertas entidades, incluida la justicia, y, por ejemplo, los lobos, la principal agrupación, está vinculado al cartel Jalisto Nueva Generación de México y los choneros al cartel de Sinaloa, que son los mayores responsables de esta situación de violencia en el país. Después de dos días de tensión en seis prisiones ecuatorianas, el departamento que controla los centros penitenciarios del país asegura que han retomado la normalidad y que los rehenes, 57 guardias y 7 policías ya liberados, se encuentran en buen estado. Los motines se iniciaron el martes, tras una intervención de la policía y las fuerzas armadas en varios complejos carcelarios del país. La banda criminal Los Lobos se oponía a los traslados de presos entre cárceles, entre los que se encontraba uno de los líderes de su grupo. Requisaron unas 50 armas blancas, chalecos antibalas, fusiles, granadas y explosivos. Además, la protesta de este grupo coincidió con disturbios en dos correccionales de menores. En las cárceles de Ecuador, los grupos criminales actúan provocando motines, controlando el tráfico de drogas o asesinando a otros presos. En tres años han muerto más de 400 reclusos. La policía relaciona los motines con la explosión de cuatro coches bomba en varios lugares del país la madrugada del jueves. Han detenido a 10 personas, a las que la Fiscalía acusa de delitos de terrorismo, mientras la policía cree que podría ser una respuesta a sus actuaciones para desarmar a las bandas criminales en las prisiones. El país andino vive inmerso en una escalada de violencia e inseguridad ciudadana, un aumento de homicidios, incluido el asesinato de un candidato presidencial. En El Salvador, el movimiento de víctimas del régimen OMOVIR ha cumplido un año denunciando detenciones arbitrarias, detenciones hechas por policías y soldados de El Salvador en el marco del régimen de excepción instaurado para luchar contra las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que ya hay más de 72.000 personas capturadas bajo dicho régimen, pero aceptó que más de 7.000 han sido liberadas tras ser encontradas inocentes. Nayib Bukele está hasta en los mercados de artesanías. El presidente de El Salvador tiene una alta popularidad gracias a la baja de la criminalidad tras el régimen de excepción. Agrupaciones como OMOVIR denuncian no obstante violaciones a derechos humanos. Yo estoy en contra de los criminales, yo estoy en contra de los pandilleros, yo también he sido víctima, pero me preocupa que ahora es más dañino la medicina que la enfermedad, porque capturar 70.000 personas en menos de año y medio y de esas 70.000 personas, más de la mitad no han sido condenados porque la fiscalía no encuentra pruebas para condenarlo, significa que son inocentes. Carla cuenta su testimonio sin mostrar su rostro porque tiene miedo. Yo no sé nada de mi hermano, yo no sé nada de mi hijo. Si ellos, mi hermano y mi hijo, fueran pandilleros, pertenecieran a un grupo delincuencial, yo le digo que yo no fuera a una marcha, yo no le pidiera al presidente Nayib Bukele que por favor libere a mi hijo y a mi hermano. Yo no me quiero morir sin ver a mi hijo libre, porque yo sé que él es inocente. Al igual que Carla, Miles acuden a ONG como tutela legal que apoya a MOVIR para la presentación de AVEAS Corpus. Estamos volviendo a hechos del pasado, como mencionaba, como la militarización, el autoritarismo, la represión y ahorita bajo un régimen de sección, exactamente estamos como en los años 70 y 80. Mientras tanto, MOVIR sigue atendiendo casos. Y en otro tema, dos personas murieron y una resultó herida después de un tiroteo cerca del centro comercial Arboretum en Austin, según la policía local. De acuerdo con testigos, un hombre abrió fuego en el lugar con arma de largo alcance. Los agentes respondieron al incidente y pidieron a las personas de evitar circular por el área. Al menos 30 vehículos de emergencia acudieron a atender el reporte. Se confirmó que el sospechoso está bajo custodia. Las autoridades investigan los motivos del ataque. Pero 475 tiroteos se han registrado en lo que va del año en Estados Unidos, superando las cifras de años anteriores. Estamos en regreso con más. El Consejo Nacional Electoral aprobó oficialmente los resultados de primera vuelta presidencial y de la consulta popular del Yasuní. Asimismo, dio a conocer el calendario electoral para la segunda vuelta y la repetición de elecciones en el exterior. Les contamos las fechas. Mi voto a favor de proclamar los resultados definitivos para la dignidad del presidente y vicepresidente de la República. La proclamación de resultados definitivos de primera vuelta de binomio y consulta popular del Yasuní la realizó el CNE 11 días después de efectuadas las elecciones anticipadas. Al no existir recursos pendientes, los cinco consejeros votaron a favor. Sobre los resultados numéricos del binomio presidencial de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Osigno mi voto a favor de proclamar los resultados definitivos. Estos resultados definitivos confirman el paso a segunda vuelta de Luisa González quien obtuvo 3.315.663 votos es decir, el 33,61% y de Daniel Novoa que obtuvo 2.315.295 votos el 23,47%. Además de los 13,45 millones de electores 220,568 votaron en blanco el 2,04% y los votos nulos fueron 732,209 el 6,7%. Las fechas de segunda vuelta fueron también dadas a conocer en el calendario electoral. La campaña será del 24 de septiembre al 12 de octubre y los dos candidatos participarán del debate presidencial obligatorio el 1 de octubre. El 13 de octubre inicia el silencio electoral y ante la anulidad y posterior repetición de elecciones en el exterior también el CNI hizo público el calendario para este efecto. El 15 de septiembre será la selección de miembros de juntas receptoras del voto del exterior. Los miembros de juntas receptoras del voto seleccionados son quienes participaron en las elecciones seccionales de febrero. Serán notificados del 16 de septiembre al 1 de octubre y la capacitación será del 17 de septiembre al 15 de octubre. Y el 15 de octubre en el país iremos nuevamente a las urnas por la segunda vuelta mientras que en el exterior además se repetirán las elecciones para asambleístas nacionales y del exterior esta vez de forma presencial. La presidenta del CNI Diana Atamain confirmó que los votos del exterior se anulan pero no solo para asambleístas sino también para binomio presidencial. Aseguró que el voto telemático se le adjudicó a la empresa Antroproyectos porque fue la única que participó. Es un hecho. Los votos de los ecuatorianos en el exterior se anularon. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamain. Dijo que el pleno ya lo aprobó y que el sufragio de los migrantes quedó sin efecto y no solo para asambleístas sino también para el binomio presidencial. Fueron anulados todos los votos en el exterior. ¿Por qué? Porque no se pudo cuadrar los números de votos en el exterior. ¿Ya le restaron esos votos a Luisa González, a Daniel Novoa, a Jan Topic, a Cristian Zurita? Todo se ha anulado. ¿Ya le restaron en el cómputo final? Así es. ¿Ayer proclamaron resultados? Por supuesto. ¿Ya están restados? ¿Perdieron esos votos de esos candidatos? Así es, se anuló. Ya saben ellos. Ya se les notificó ayer las organizaciones políticas. Respecto de los resultados en primera vuelta para asambleístas del exterior, Atamayna aclaró que no se puede hablar de candidatos ganadores y mucho menos de curules asignadas porque los resultados aún no eran oficiales. Ese no es el punto. El punto es que hay gente que ganó y hay gente que votó. No, señor. No hay ganadores para el exterior. Eso es falso y eso es impreciso decir que hay ganadores. Hay resultados preliminares. Ciudadanos. Ana Bécha Cones vocera del Observatorio de Control Electoral. Es muy crítica a esta posición del CNE pues dice que con esto les quitan el derecho a elegir a los migrantes que ya votaron. Porque la señora Atamayn está siendo juez y parte. Ella está diciendo esto si vale, esto no vale. Repitamos solo parcialmente porque esto no va a incidir. Entonces, en primer lugar, si la señora tiene un vacío en cuanto al legal, ella debía consultar a la Corte Constitucional. En cuanto al contrato con empresa Antoproyectos para el voto telemático, Diana Atamayn dijo que la adjudicaron a dicha consultora porque fue la única que postuló. No fue al dedo. Por eso yo he pedido inclusive que la misma Contraloría haga un estudio, un examen especial a esta contratación para que se determine qué es lo que cumplió y qué es lo que no cumplió. Y respecto de los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, hay 10 presentados, 4 de ellos ya fueron archivados. Sin embargo, de ello, el CNE ya prepara todo para imprimir papeletas y enviar al exterior. Dicen que ahora el tiempo sí les alcanza.